Una gran decepción la cuenta pública del presidente de la república, creo que da cuenta de que él realmente no tenía grandes anuncios que hacer. El presidente habló de varios problemas, habló de la inseguridad, pero habló de términos muy genéricos, luego recurrió a su base de apoyo, habló respecto a los derechos humanos, habló de lo ocurrido hace 50 años, y se refirió a los derechos humanos, a los derechos humanos en el pasado y a los derechos humanos en el mundo entero, dijo él, y refirió a algunos casos puntuales, pero no hizo ninguna sola mención respecto a la obligación de los derechos humanos que estamos sufriendo en la Araucanía. No dijo nada respecto a la violencia que está ocurriendo, en particular en el sistema de educación público de la Araucanía. La verdad es que es muy lamentable que el presidente haya dejado pasar esta oportunidad, que habló de unidad para enfrentar la crisis de seguridad, pero no otorgó herramientas concretas para enfrentarla, y luego, para sorpresa de todos, lanza un tema que claramente divide, va en todo el sentido contrario de la unidad, divide lo que queremos, cómo es el tema de la voz libre, la eutanasia, que no se comprende cómo en este contexto, con temas tan claramente necesarios para nuestro país, el presidente saca una situación que ya se rechazó, que no forma parte de los intereses de los chilenos, no están en las encuestas, no están en boca boca, que está ocurriendo de ese trabajo, economía, informalidad laboral, seguridad, educación, salud, pero no, el presidente prefiere sembrar esta semilla de la división. Es muy lamentable, yo creo que aquí ya nos damos cuenta que definitivamente no podemos esperar nada de este gobierno, sino solo que pase rápido el tiempo para que tengamos un gobierno que sí enfrente los problemas, que éste lo logre identificar, pero no sabe cómo abordar.